Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. Otro aparente caso de bullying será investigado por las autoridades educativas en Hermosillo, después de que el señor José Antonio Aro Flores denunciara que su hijo fue golpeado por sus compañeros hasta desmayarlo en la primaria de Mófilo Maldonado, se lo llevó al IMSS y ya fue dado de alta. La primera activación de alerta Amber detonada en Sonora fue un éxito, pues se localizó en Tlaxcala a Joseph Sebastián, de un año ocho meses originario de Hermosillo, el cual fue sustraído ilegalmente por su padre biológico el 26 de mayo. Este jueves regresó con su madre Cristabel Bernal, quien posee la custodia del menor. El padre ingresó al Cereso 1 de Hermosillo por sustracción ilegal de la libertad, pues se lo llevó a la abuela paterna para que lo cuidara. Esta vio la foto del menor en TV Azteca Nacional y decidió entregarlo. En las inmediaciones del kilómetro 93 carretera costera Puerto Peñasco-Golpo de Santa Clara, un camión cisterna derramó al menos 28 mil litros de gasolina en la zona desértica de la reserva de la biosfera Alto Golfo de California. El vehículo doble remolque circulaba por la autopista, se desprendió la góndola trasera y la gasolina se infiltró al subsuelo. El conductor está detenido. Sujetos armados a bordo de dos vehículos persiguieron, secuestraron y asesinaron de cuatro balazos a un hombre identificado como Manuel Mendívil, de 31 años, residente de la colonia Fundo Legal, y los sujetos se dieron a la fuga. Ya ingresaron al Cerezo de Nogales tres jóvenes responsables de asesinar a Víctor Alberto Valenzuela Romero el 11 de agosto para robarle una billetera. Los detenidos son José Manuel Armenta, autor material del homicidio, Juan Gabriel Orduño y Gamaliel Islas. Trabajadores de Sictus esperan que el gobierno del estado cumpla con el adeudo de 9 millones de pesos que se debe a los concesionarios acordados para este viernes antes de las 11 de la mañana. De lo contrario, estallarán huelga del transporte el lunes. Con la previsión de mejor precio y la expectativa de una mayor captura, este viernes inicia la temporada de captura de camarón en punto de las 8 de la mañana para embarcaciones menores y el 15 de septiembre para embarcaciones mayores. El próximo lunes 9 de septiembre inician los entrenamientos de naranjeros de Hermosillo rumbo a la temporada 2013-2014 de la Liga Mexicana del Pacífico que arranca el domingo 13 de octubre. Lorena se convirtió este jueves en tormenta tropical y se encuentra en las costas del Pacífico y provocará lluvias fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico. Este jueves se localizaba a 535 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Un juez federal de Austin, Texas, sentenció a José Treviño Morales, hermano del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, a 20 años de prisión y 3 de libertad condicional por lavados de dinero y tráfico de drogas a través de la competencia de caballos de carreras cuarto de milla. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos de referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.